Buenas noches Alma y a toda la población, son varias las zonas que están siendo afectadas luego del ataque de Rusia en Ucrania. Revisemos el mapa a continuación con el detalle. Se han registrado explosiones en la siguiente zona. Ahí está Rusia, está Ucrania, Kiev, la capital ucraniana ha sido bombardeada, Kharkov también, Lungas, Donetsk, Mariupol y Odessa. Según las autoridades de Ucrania, esta ha sido invadida por tres frentes al norte, por Bielorrusia, al este también por regiones separatistas y también por el sur en la península de Crimea. Estas son las zonas que han sido utilizadas para ingresar a Ucrania en estos ataques que se registraron en esta jornada. Pero a continuación también, más información respecto al conflicto que atraviesan ambos países en estos momentos, Rusia y Ucrania. Diez cosas que ustedes deben saber. Estos son datos alarmantes. Rusia desplegó a Ucrania más de 190 mil soldados. Ha lanzado más de 160 misiles según un funcionario de defensa de los Estados Unidos. 57 fallecidos son los que se reportan tras los ataques y 169 heridos. La ONU confirmó que más de 100 mil personas fueron desplazadas de sus hogares. Los Estados Unidos enviarán a Europa 7 mil soldados para defender territorios de la OTAN. Según un índice de Moex, el principal índice de Rusia, los mercados rusos en esta jornada cerraron con un 33% menos. Hay más de 800 detenidos en Rusia por las protestas antiguerra que se han registrado esta jornada. Ucrania tiene más de 900 mil reservistas del ejército para casos de guerra. La inteligencia de defensa de Ucrania usó las redes sociales como Twitter y Facebook y la plataforma de Google Maps para dar a conocer la ubicación de los refugios antibombas. Pues muchas personas están escapando de sus casas queriendo salir de Ucrania para evitar esta situación terrible que se está viviendo en estos momentos en el país europeo. Estaremos hablando minuto a minuto de lo que está ocurriendo para informárselos en Notivision. Gracias, Ixenia.